hola armes bienvenidos a un nuevo vídeo bts en la casa azul de corea una vez más vemos como nuestros bellos idol tienen un gran paso como embajadores de corea en grande de bts estarán presentes en la asamblea número 76 general de la onu ellos son los enviados especiales del presidente presidenciales los miembros de bts serán los que impulsen las metas para las agendas globales de las próximas generaciones serán el crecimiento sostenible para expandir el poder diplomático de corea del sur en la comunidad internacional también serán los representantes de la designación de la boy banda más popular actualmente forman parte de la iniciativa gubernamental que busca expandir los horizontes diplomáticos de la nación bts se ha convertido en el primer artista en ser nombrado enviado especial en corea del sur 14 de septiembre en la casa azul pres el presidente de corea del sur moon high hizo el nombramiento oficial a bts como enviado especial presidencial los siete integrantes de la boy banda estuvieron presentes en la ceremonia el ministro de relaciones exteriores también el representante de jive vestían de trajes formales color negro el grupo se presentó y se reunió con el presidente por primera vez en aproximadamente un año de su visita su saludo cordial en esta ocasión se realizó con el puño el presidente saluda a bts entre entregando un certificado de nombramiento un pasaporte diplomático una pluma estilo gráfico y luego pasaron a las fotos grupales bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación